¡Ay, amor! Casi, casi sin querer, miré las barreras Y para mí, ya no quedan fronteras Es difícil de creer, pero fácil de vivir Si tú te enamoras ¡Ay, amor! ¡Ah, un amor! ¡Ah, un amor! ¡Y gusto, añete, este sea! Amor, amor estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robará tu virginidad Tu soledad y tus días de felicidad Amor Amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y así en la cama esa entrega Tu cuerpo Tus caricias Amor Y el calor de la pasión Amor, amor kleinamente Amor, amor Amor no me interesa Amor no me interesa Se te ve agotada de caminar Estos son los momentos que no volverán Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Cambia en mí todas tus penas Y es que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Ahora sí Hay amor Remaster Va con amor Colección Rubén Portillo Compartiendo que no va conmigo Mi amor Ya no quiero nada Se murió mi amor Por vos Siempre te tuve en lo alto Y te quise en mi vida Pero tú nunca sentiste Lo que yo sentí Por vos Te vacío Nunca supliste Lo que es aguantar Todo por amor Eso es tan difícil Pero hoy te digo adiós Adiós amor Y si un día te he fallado Perdóname Como siempre he fracasado Pero ahora sé Que nunca fui para ti Y nunca fuiste Música ¡Adiós! Rubén Portillo DJ Más paraguayo que la mandioca Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca haré de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Remastered Remastered Para vivir Para vivir Tú La dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme Otro año de éxitos Con Rubén Portillo DJ En tu misterio Poder Poder Rescubrir El sentimiento De temor Tú Con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la emoción De mi existir Tan solo tú Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura Mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás en el camino Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Cuando en tus manos Mi destino Porque vivo No al estaré Siempre 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 Contigo amor Ay, el amor Rubén Portillo DJ Más paraguayo que la mandioca Remastered Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Sé que a tu llanto ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste Sin decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír Hay amor Colección Rubén Portillo DJ DJ Redmaster Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete mi alma De mala herva y de inunda Estoy enamorado de tu vientre y tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás De mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor Por siempre Yo quiero ser tu amor Por siempre Yo quiero ser tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Mi amor Por favor Por siempre Mi amor ¡Ay, amor! La mujer que amo Tiene el alma con los cielos y los ojos como un miel Una boca dulce Una boca dulce grande La cita de mis brazos siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor Ilumina la avenida Y cuando me acaricia me da vida Nunca conocí Nunca conocí un amor así Que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar al más alto que el sol Y veré pequeño el universo Gracias por eso Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme Mi preciosa mujer 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 Dueña de mi alma Eres perfecta Ensamblas en mí como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza Amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Remaster Descubriendo nuestro alrededor Colección Rubén Portillo DJ Pero si emocionas tú leces fantasía